¿Qué tal amigos? Soy Maite Prida y el día de hoy voy a estar hablando acerca de cómo manejar el miedo y la angustia. Después de un evento traumático, ya sea de la naturaleza o personal, es normal que se presenten sentimientos de miedo y de angustia, los cuales tenemos que enfrentar y combatir poco a poco para evitar que dejen estragos permanentes en nuestras vidas. Muchas veces es necesaria la ayuda de un profesional, pero en ocasiones podemos enfrentarlos con el apoyo de nuestros seres queridos. Todo depende de la fortaleza y capacidad de cada persona. Para comenzar a enfrentarlos, debemos encontrarnos en un lugar en donde nos sintamos seguros para que con calma y tranquilidad podamos revivir la situación, pero desde la perspectiva de un espectador y crear así un sistema de apoyo, ya sea con familiares o amigos. Debemos de tener cuidado en no mezclar la línea finita entre el apoyo y más miedo, es decir, si vamos a pedir apoyo o a apoyar, hagámoslo de una manera positiva, creando y expresando pensamientos positivos y encontrando algo bueno dentro de la adversidad que nos aqueja. El contacto afectivo y el apoyo emocional son fundamentales para poder restablecer la tranquilidad. Es importante mantenernos alertas e informados acerca de lo que nos ocurrió. Por ejemplo, si fue un evento de la naturaleza, como un huracán, un incendio, inundaciones o un sismo, la preparación y la información pueden marcar la diferencia en caso de una emergencia. Crear redes de apoyo. Establecer lugares y puntos de reencuentro o contacto con nuestros familiares o seres queridos pueden ayudarnos si se vuelve a presentar una situación así. Si la situación, por ejemplo, fue una agresión personal, como un robo o un asalto, debemos de tomar precauciones, por ejemplo, mirar bien antes de entrar y salir de lugares, tener las llaves del auto en la mano antes de salir a un estacionamiento a buscar el coche, etcétera, etcétera. Pero con cuidado de no vivir en un miedo constante o paranoia, recordando siempre que el mal no nos puede ganar. Es muy beneficioso crear vínculos con personas que nos motiven y no que nos apaniquen. Amigos o seres queridos que nos apoyen pero sin victimizarnos, que nos abriguen pero sin sofocarnos. Poco a poco debemos encontrar la manera de adaptarnos a nuestra nueva realidad una vez enfrentada la crisis para irla viviendo y resolviendo paso a paso a paso. Un consejo muy importante ante desastres naturales es no aferrarnos a las noticias en la televisión, no inundarnos con imágenes dolorosas, sino que el ir regresando a la rutina paulatinamente es la manera más fácil de tener la mente distraída y de reconectar con nosotros mismos. Recuerden que las adversidades son oportunidades de crecimiento. Abundantes ejemplos de esto podemos verlo con las reacciones de apoyo y de ayuda a los más necesitados de miles de personas que ni siquiera los conocían alrededor del mundo. Así fue recientemente en Houston con las inundaciones, en Puerto Rico y todo el Caribe con los huracanes, en la Ciudad de México con el reciente sismo, en California con los incendios. Esto nos demuestra que el amor es el motor que verdaderamente mueve al mundo. Soy Maite Frida, mucha luz y hasta la próxima.